¿Qué tal están? Saludos desde el auditorio de la Fundación Juan March. Bienvenidos y bienvenidas a esta exposición explicada, adaptada a los nuevos tiempos que se está emitiendo desde el nuevo canal March, canal.march.es y también a través del canal YouTube de la Fundación. A principios de marzo, esta Fundación inauguró una estupenda muestra que llevaba como título Los irascibles, pintores contra el Museo, Nueva York, 1950. Pero fueron muy pocas las personas que pudieron verlo físicamente. Como ustedes saben, el 14 de marzo se decretó el estado de alarma y esa exposición, como tantas otras, tuvo que clausurarse. Resistiéndose a que los irascibles se viesen enmudecidos por el virus, la Fundación y las personas que trabajan en ella, recurrieron a todos los canales posibles para darles una segunda vida. Ya prepararon, ya pusieron a su disposición una visita virtual. Ahora es el turno de esta charla telemática, pero en la mejor tradición de la exposición explicada. Y después, además, también les ofreceremos un experimento, un vídeo ensayo en el que ustedes podrán ver qué era esa exposición, cómo era, qué pasó con ella. E iremos incluso más allá. También lo comentaremos después de esta charla. Así que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por seguir manteniendo vivo su interés por la cultura a pesar de los tiempos que corren. Y empezamos ya. Para explicar a los irascibles, pintores contra el museo, contamos con dos de las comisarias de esta exposición, con Inés Vallejo, jefa de proyecto de la Fundación, y con Beatriz Cordero, profesora de la San Luis University. Bueno, empezamos. ¿Quiénes eran los irascibles? Pues los irascibles eran un grupo de 18 artistas norteamericanos que en 1950 decidieron unirse para protestar contra un concurso de pintura que había puesto en marcha el Metropolitan Museum de Nueva York. Ese año, el museo había decidido hacer una exposición a nivel nacional que iba a tener previamente un concurso. Para seleccionar las obras, se pusieron en marcha diferentes jurados en cada uno de los estados. La protesta de todos estos artistas que vivían en Nueva York en aquel momento era contra el jurado de Nueva York. Ellos consideraban que era un jurado demasiado retrógrado que no iba a entender el arte avanzado que ellos estaban haciendo en el momento. En aquellas circunstancias se hablaba más de arte avanzado que de arte contemporáneo. El título de la exposición y del concurso era American Painted Today, la pintura americana de hoy en día, y ellos sentían que el museo no los iba a reflejar. Es un poco paradójico porque este es un grupo que en el fondo no era un grupo. Se fotografiaban juntos, pero no eran un grupo como tal. Quiero decir, no se movían como los surrealistas que habían llegado a Estados Unidos huyendo de la Segunda Guerra Mundial, habían llegado a Nueva York a mediados de los años 40. No tenían un ideario común, no exponían conjuntamente ni firmaban manifiestos. Era una serie de gente con una preocupación común, que era el arte del momento, que decidieron protestar en un momento determinado todos juntos. Esta fotografía de un no grupo, sea de una serie de caracteres que están trabajando en el mismo lugar y en el mismo momento de manera paralela, los acabó convirtiendo para la historiografía en un grupo. ¿Quiénes eran los artistas que formaban parte de ese grupo no grupo y por qué la Juan March decide dedicarles una exposición? Bueno, las dos cosas están interrelacionadas. Nosotros queríamos hacer una exposición sobre expresionismo abstracto. Este grupo de pintores es un grupo que luego fue conocido como la Escuela de Nueva York y es la pintura abstracta americana después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Fundación quería hacer una exposición, ya digo, sobre expresionismo abstracto. Pero la foto nos permitía tener una aproximación distinta a una muestra de estas características. El hilo conductor de la muestra es precisamente la fotografía, es la selección de artistas dentro de la exposición viene dada por los artistas que forman parte de la protesta. Y esta manera de hacer es algo muy característico de la casa. Muy bien. Me gustaría saber cuáles eran los principales artistas que forman parte de ese, insisto, grupo no grupo, así lo decías tú, Inés. Pero también que comentemos que estamos en una época, hablamos de finales de los 40, principios de los 50 en Nueva York. El contexto histórico es vibrante en lo artístico allí, porque digamos que el foco creativo ya se va desplazando un poco desde París, después de esos brillantes años 20. Y también tenemos que hablar del contexto histórico como tal, es decir, acaba de finalizar la Segunda Guerra Mundial y de algún modo hay una especie de movimiento, corregidme si me equivoco, tanto institucional como popular, que tiende a lo que se considera patriótico. Claro, estas personas, estos artistas, ¿cómo encajaban dentro de esa época y en ese lugar, en Nueva York, en los 50? Pues es que estos artistas no encajaban. O sea, efectivamente durante los años 40, que es cuando se sienta, cuando se fragan las bases del expresionismo abstracto, lo que se da es un momento extremadamente rico, ¿no?, culturalmente. Por una parte tenemos lo que mencionaba Inés, que es este traslado de intelectuales europeos a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y este trasvase coincide con una efervescencia que ya está funcionando en el tejido cultural neoyorquino debido también a las teorías mercistas, el psicoanálisis, el existencialismo, las filosofías orientales, en fin, que es un clima muy propicio para toda la cultura en realidad. Y, claro, el problema es que los artistas siempre van por delante, entonces los museos, no todos los museos iban a la par con este tipo de... Bueno, pues con todo lo que estaba pasando, ¿no? Y, bueno, en este sentido, esta es la sincronía, ¿no? La sincronía entre museo y artistas viene también subrayada por lo que tú comentas, que es muy acertado, ¿no?, que es este fervor patriótico, ¿no? Y, en este sentido, los irascibles o todos los artistas que se dediquen a hacer un arte que ellos denominan avanzado, pues no encajan. Piensa que durante los años 30, por ejemplo, el gobierno sí ha impulsado varios proyectos para ayudar a los artistas, proyectos públicos, pues como pintar murales en instituciones públicas, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, pero durante los 40, pues el ambiente, el contexto es muy, muy distinto. Entonces, hay muchos artistas que se sienten marginados, ¿no? No hay estructura económica, es decir, no hay mercado, no pueden vender, hay una enorme crisis, no hay apoyo social porque están... se sienten totalmente aislados, el público no los entiende, también lo entendemos, ¿no?, pero el público no los apoya y políticamente están totalmente... les han tildado de ser antipatrióticos precisamente porque hacían arte abstracto. La aceptación del arte abstracto en Estados Unidos es todavía más difícil que en Europa, precisamente porque es una traición que procede del viejo continente, ¿no? Podríamos argumentar que surge en ambos continentes en torno a 1912, pero la tradición de la vanguardia abstracta es una cosa, obviamente, europea, con lo cual en Estados Unidos se va a ver como algo antipatriota. En este sentido, me gustaría mencionar una anécdota que sucede tres años antes de la propuesta de los irastibles, que es que en 1947 se cancela una exposición internacional, una exposición itinerante patrocinada por el gobierno americano, para llevar el arte moderno a todos los rincones del planeta. Se llamaba Advancing American Art, que ya también el término de advance, nota, es el término que justo van a retomar los irastibles, y es una exposición que se cancela porque hay un político, George Dondoro, que es un senador de Michigan, que inicia esta protesta contra el hecho de que el gobierno patrocine un arte que es, cito literalmente, feo. O sea, el problema era que era un arte feo que no representaba los ideales de la América del momento. Él dice literalmente que no glorifica un país, que no representa la felicidad del pueblo americano y que, por tanto, no puede beneficiarse de los fondos del gobierno. Tengo que decir, para que la gente no se lleve a engaño, que algunos de los artistas que participaron eran George A. O'Keefe, Edward Hopper, Kuni Yossi, Ben Sean, que sí que es el único que era un poco más de izquierdas, o bastante de izquierdas, pero vamos a decir que era algo ideológicamente bastante neutro. Bueno, algo importante es que en esta exposición sí que hay un irascible, y no es un irascible cualquiera, es Adolf Gottlieb, que es precisamente el que inicia o el que tiene la primera idea de redactar una carta protesta. Entonces, en realidad, claro, había algunos irascibles, más irascibles que otros, algunos venían arrastrando ciertas frustraciones desde hacía muchos años. Entonces, el problema realmente era que estos artistas estaban totalmente en contra de la pintura regionalista, que era la que estaba siendo apoyada por instituciones como el Metropolitan, algo que ellos veían totalmente anacrónico, porque era una pintura, pues, era la pintura de la América rural, las granjas, los establos, también algunas escenas urbanas de trabajadores en los muelles y en las fábricas, etcétera, pero claro, ellos lo consideraban una pintura totalmente del pasado. Ellos eran muy conscientes de que estaban haciendo algo rupturista, innovador y que estaba totalmente en línea o en sintonía con las tendencias más internacionales. Es decir, que la pintura que se la valoraba en esos momentos era esta pintura más figurativa, más parecida a la realidad, que se consideraba más, que vendía de alguna manera los valores patrióticos. Ellos no hacen ese tipo de trabajo, ellos son expresionistas, son vanguardistas, por tanto, no son entendidos, son rechazados por las instituciones, si lo he entendido bien, y por eso la protesta, porque quieren su encaje dentro también de los museos o de las galerías o el reconocimiento del público. Y entre esa protesta, que además no era única, era un movimiento generalizado entre los artistas de la época más avanzados, digamos, de repente explota esta protesta que tiene como altavoz una fotografía en particular que se publica en una revista, en la revista Life, que es un medio masivo, un medio que representa y que también podría ser incluso considerado herramienta del capitalismo, que en principio sería algo que ellos deberían rechazar o rechazaban. Exacto. Bueno, mencionas muchas cosas, así que recuérdame, si no las completo todas, es un tema interesantísimo. Efectivamente, esta es una propuesta de muchísimas, lo que pasa que, como tú mencionas, fue aprovechada por la revista Life, la revista Life tenía una línea editorial de apoyar el arte moderno, también, bueno, pues claro, como el arte moderno representaba también unos valores democráticos para cierta otra gente, entonces, claro, entra a formar parte de este casi programa que tiene la revista Life, que ha consistido en ponerse de parte del lector confuso, con titulares como, pero esto es arte, pero es Polo realmente el artista vivo más importante, o sea, se puso un poco del lado del espectador y poco a poco, pues fue poniendo el foco en estos artistas. Si no hubiera sido por el artículo de Life, esta hubiera sido una protesta, como muchísimas otras, que te puedo citar millones. Ya en el 43, dos irascibles, Roscoe y Kotlip, también protestaron contra el propio Metropolitan por defender la pintura regionalista en una exposición que se llamaba Artists for Victory, que evidentemente retomaba todo, bueno, es que realmente es que estamos en mitad de la Guerra Fría y algunos museos tienen una agenda muy clara. Pero sí, ya te digo, que si no hubiera sido retomada por Life, pues esta protesta hubiera sido como muchas otras, porque era un poco parte de lo que ellos hacían. Algunos artistas eran, el núcleo duro de los irascibles se dedicaba a hacer este tipo de cosas de una manera habitual, de hecho. Y algo más que funcionaba. Sí, la protesta, que fue exitosísima en cuanto a la publicidad que consiguió, pero de algún modo contradice los valores que estos artistas también defendían. Inés, ¿y vas a decir algo? Sí, creo que quizá deberíamos retomar un poco y contar un poco más profundamente la protesta, que es algo que no hemos hecho. Ellos, en abril de 1950, una serie de artistas, un número bastante amplio, se están reuniendo en un lugar llamado El Estudio 35, en el fondo son unas reuniones, es una sesión, un simposio de tres días de duración y se están reuniendo para debatir el arte contemporáneo, que ya yo decía antes que es un poco lo que los une, el nexo de unión entre ellos. Allí, como bien contaba Beatriz, Gottlieb, bueno, pues les explica el resto de esta situación, del concurso que ha puesto en marcha el Metropolitan y de la necesidad de hacer algo, porque esto es un poco la gota que colma el vaso. Entonces, deciden escribir una carta, una carta abierta y llevarla a la prensa. De hecho, hay una anécdota que nos contó la hija de uno de los artistas de la fotografía en un viaje que hicimos, que es que ellos llevan la carta a los editores del New York Times y al día siguiente compran el periódico, se van a la sección de arte y se encuentran que la carta no está publicada. Cierran el periódico y se encuentran que la carta y el artículo es portada del New York Times. Justo al día siguiente, el Herald Tribune, el periódico antagónico, publica otro artículo en contra de la opinión del New York Times y de los irascibles y es el Herald Tribune quien los llama irascibles por primera vez. El nombre viene del Herald. Y unos meses más tarde, porque ahí han pasado unos meses, estamos hablando de mayo del 50 a finales de ese mismo año, la revista Life, que es, como decía Beatriz, la gran revista de la cultura norteamericana, quiere publicar un artículo sobre la exposición. Ellos iban a publicar un artículo sobre la exposición, sobre la exposición que había organizado el Metropolitán que pese a la protesta de los irascibles se había inaugurado y recorría esa pintura regionalista de la que hablaba Beatriz, con algunos casos también de pintores abstractos y más modernos. Pero vamos, la exposición se había inaugurado y le ofrece, la revista le ofrece a los pintores que habían protestado ser fotografiados juntos. Claro, ellos con esta propuesta tienen sus más y sus menos porque son conscientes de que es la revista el establishment y que en el momento en el que ellos sean fotografiados se están convirtiendo de alguna manera en establishment. Ellos defendían su carácter de artistas bohemios e independientes. Claro, de ahí lo de la contradicción entre el mensaje y finalmente el acto. Efectivamente, efectivamente. Bueno, es que ahí estamos en una contradicción que realmente no es solamente de los irascibles, yo creo que son contradicciones universales. En todo este meollo en realidad hay un desdoblamiento de contradicciones, pero yo creo que hay dos muy importantes. Una es que claro, es que tenemos que pensar en qué cosas les pedimos a los artistas. Estos son artistas que quieren crear libertad, quieren innovar, pero claro, al mismo tiempo quieren ser reconocidos y además de que tendrán que pagar el alquiler como todo hijo de vecino, digo yo, pero claro, se les acusa un poco de querer tener atención, pero claro, pues son artistas que quieren llegar al público, como todos. Y luego, la segunda contradicción que es una entelequia universal, en 1950, ahora afortunadamente no, porque les debemos muchas cosas a los irascibles, entre otros artistas, es que en ese momento era una contradicción absoluta hacer una exposición de arte contemporáneo en un museo y ahí hay que remitirse las palabras de George R. Stein, la escritora y crítica de arte y coleccionista americana, cuando escuchó que se iba a abrir un museo de arte moderno en Nueva York, pues dijo, pues será un museo o será moderno, pero las dos cosas son imposibles. Entonces, claro, es que estamos en una época que es muy distinta a la nuestra, ahora afortunadamente nadie ve una contradicción en que un museo abra sus puertas a los artistas más contemporáneos, pero como ya decía al principio, es que fue un proceso, la citación del arte moderno y sobre todo abstracto, fue un proceso largo en Estados Unidos. Respecto a, bueno, el derecho que tiene cada artista de querer que su obra se reconozca y también que sea valorada e incluso cotizada, ¿no? La foto en particular, la foto de Life, tuvo repercusiones, ¿no? En la carrera, al menos de algunos de ellos, ¿no? Algunos les relanzó, les puso en el mapa, otros no. Sí, claro, no hemos citado un poco quiénes son los artistas que están detrás de esta fotografía que es obviamente muy importante. Esta fotografía, y era una de las razones por las que nos interesaba tanto, es una fotografía que se convierte en el retrato de una generación, en un icono totalmente, pero recoge artistas de reconocido prestigio internacional, como son Jackson Pollock, Mark Rothko, William de Kooning, Clifford Steele, que se van a convertir, que no lo son en el año 50, con la excepción de Pollock, en artistas célebres, en celebridades, con otros pintores que la historiografía ha olvidado completamente y que son muy desconocidos para el público español, incluso algunos de ellos es la primera vez que se expone una pieza en España de ellos, como son Weldon Kiss, o Fritz Pullman, o Richard Pousset Dart, o incluso la única mujer de la fotografía que es Hedda Stern. Sobre la única mujer de la fotografía, Hedda Stern, ¿quién es y qué supone esa posición en la fotografía? Ella está como en la cúspide de la pirámide. A mí hay una cosa que cuentas tú siempre que me gusta mucho, que a ella estar en la fotografía le perjudicó, mientras que a otros artistas les pudo haber venido. Sí, sí, ella también es que es una fotografía que es muy paradójica, o sea, por un lado ella se quejaba de su presencia en la fotografía, o sea, decía al final de su vida 70 años pintando y todo lo que la gente recuerda de mí es que soy la única mujer de aquella fotografía, eso por un lado, pero luego había también artistas que no hemos mencionado tampoco que la fotografía recoge a 15 de los 18 artistas de la protesta, la exposición ha querido recoger a los 18, entonces había, hubo ahí tres artistas, Hans Hoffman, Weldon Kiss y Fritz Buhlmann que no pudieron asistir a la sesión de fotos o que no quisieron, en cada caso las cuestiones son distintas, pero uno de ellos Fritz Buhlmann valoraba negativamente su ausencia de la fotografía, o sea, creía que no haber estado en aquel momento en Nueva York pudiendo acudir a donde se tomó la sesión de fotos que fue en un estudio de la revista Life porque en aquel momento él estaba en Italia con una beca, pues había afectado totalmente a su trayectoria posterior de una manera negativa, él entendía que hubiera podido ser otro artista y que hubiera tenido mayor proyección si hubiera estado aquel día en Nueva York. La consecuencia para los ausentes, entre los ausentes también hay otras mujeres, ¿no? Exacto, claro. Porque Gedaster no era la única que estaba en Estudio 35, en el origen de esta protesta que acabó en esta fotografía mundialmente conocida, porque fue ella la única mujer, porque creéis... Bueno, había dos mujeres incluso participando en aquellas jornadas, el Ubu Yoha que apoyó la protesta como escultora, pero no podría estar en la foto porque la foto solamente fue de los pintores y Janis Biala que, bueno, pues lo sabemos muy bien, es que hay varias ausencias importantes en la foto que no sabemos exactamente a qué se deben, lo que sí sabemos es que las mujeres no fueron... Bueno, es que era concebible en ese momento ni siquiera el gesto de invitarles a la foto. Por supuesto, Lee Krasner era miembro de este club que tenían, que era el que se reunía en el Estudio 35, Elaine McIntyre, por supuesto, Grace Hardingan, pero yo creo que Heraston lo tuvo un poco más fácil al ser una mujer europea que venía un poco, pues a ver, ella estaba casada también con un artista, un artista gráfico, ambos eran romanos, habían emigrado a Nueva York y pues hay gente que había vivido en París, en Viena, en Bucarest y bueno, pues les daba un poquito igual esta dinámica de grupo que llevaban, pero sabemos que a Lee Krasner le molestó, por decirlo de una manera muy suave, muchísimo, el que no la invitaran, de hecho, ella es la que coge el teléfono cuando Barney Newman les llama a casa, vamos, no va a coger el teléfono Jackson Pollock estando su señora en casa, entonces, pues ellos hablaron y en ningún momento ni siquiera le comentó Newman a Lee Krasner nada de esta controversia ni de la protesta ni nada, entonces fue después que se enteró y de hecho sabemos que fue la que ayudó a Jackson Pollock a redactar el telegrama con el que se suma a la propuesta, a la protesta, perdón, pero vamos, Lee Krasner conocía a Newman del sindicato de artistas, sabía perfectamente que además de artista era muy activista, había estudiado con Hoffman que era de una generación anterior, era más mayor que el resto y de hecho Hoffman le había dicho que lo que hacía estaba muy bien para ser una mujer, claro, ellos tenían muy claras las categorías y es que en ningún momento pensaron en invitar a las mujeres porque ¿cómo van a invitar a las mujeres cuando lo que están intentando es que les tomen en serio? O sea, era una idea que ni siquiera se les pasó por la cabeza, les hubiera desacreditado completamente. Hay una anécdota que a mí me hace mucha gracia de esa historia del papel de la mujer en los años 50 y precisamente sobre Jackson Pollock y Lee Krasner que es que cuando ellos se trasladan a los Hamptons a vivir y a trabajar alquilan una casa que tiene un granero en el exterior que es un granero de unas dimensiones muy grandes que es donde trabaja Jackson Pollock y donde todos hemos visto fotos de Pollock trabajando con el lienzo completamente extendido en el suelo y trabajando literalmente encima del lienzo. Claro, cuando se trasladaron a aquella casa nadie se planteó que Lee Krasner se quedara con ese espacio. Lee Krasner pintaba en el interior de la casa en un cuarto pequeño y pintaba cuadros de no muy gran formato hasta que Jackson Pollock se mató en un accidente de tráfico en el año 56. Ella se quedó el granero empezó a trabajar en aquel estudio y pintó las obras más grandes que había pintado jamás en su vida. Vaya, me gustaría que hiciésemos aprovechando que tenemos la fotografía proyectada aquí en el auditorio un recorrido entre los artistas que están en esta fotografía es decir los que estamos conociendo ahora como irascibles y también que me comentaseis qué ocurre con ellos después de esta foto si siguen siendo irascibles o si no si os parece si me comentáis cuáles son los artistas que estamos destacando en esta fotografía bueno irascibles ya he dicho antes que era una cosa que venía del Herald Tribune no hemos mencionado tampoco a quién hizo la fotografía la fotografía la hizo una fotógrafa que trabajaba para la revista Alive de origen ruso llamada Nina Lin que hace una sesión de fotos muy rápida de 12 fotografías hace 8 fotografías esta y 7 más muy parecidas y 4 en una antesala que tenía el estudio de la revista Alive donde se toma finalmente la foto esta serie de estas 8 son unas fotos que se centran mucho más en esa idea de los irascibles pero las otras 4 hay alguna de ellas en las que estamos y Steele están incluso quizás sonriendo Life tuvo muy claro cuál de ellas iba a elegir para apoyar esa idea de la polémica de la protesta y de los artistas enfrentados al museo pero para responder un poco a tu pregunta es muy curioso que ella cuando llegaron no les dijo cómo debían situarse ni cómo se tenían que poner ella no organizó el retrato la foto sino que había una serie de taburetes butacas mesas y ellos se sentaron un poco como quisieron en estas versiones de estas 8 fotos curiosamente es Jackson Pollock quien centraliza la composición Pollock ya era el artista más importante del grupo la revista Life Beatriz ha hecho mención a esto antes había publicado ya el año anterior ese artículo mítico en el que la propia revista se preguntaba es Jackson Pollock el pintor más importante en Estados Unidos en el momento Pollock está en el centro entonces ya que lo estamos viendo sujeta un mal sujeta un granillo sí y que antes hablábamos de Hedda Stern claro Hedda Stern tuvo la valentía yo creo que probablemente ella se sintió quizá un poco fuera del grupo en la colocación y tuvo la valentía de subirse a algo que yo creo que no es ni un taburete ni una silla sino que probablemente es una mesa porque sobresale de la composición entonces tenemos esa figura lo que tú has dicho antes casi en una que es la cúspide de la pirámide completamente vestida de negro y alguien a quien ellos también podían tener sus más y sus menos con invitar al final es quien la figura que está sobre todos ellos ¿y qué fue de ellos? bueno es que estamos estamos viendo la fotografía de artistas que pertenecen a generaciones distintas y que han tenido que ya tenían una fortuna crítica muy diversa evidentemente Pollock y De Kooning ya sobresalían desde hacía mucho tiempo algunos de estos artistas ya tenían obra en el MED hay tres artistas que ya tienen obra en el MED y hay otros artistas pues que no han como decía Inés pues que no han sido valorados de igual manera con el tiempo también tenemos que decir que cinco años más tarde ya faltaban tres irascibles ¿no? Pollock muere en el 56 Kiss desaparece no sabemos si se suicida o si decide marcharse a México sin decirse a nadie en el 55 y Tomlin creo que muere en el 53 con lo cual claro es que las vidas de algunos de ellos son truncadas muy rápidamente respecto a lo que decías tú que algunos efectivamente algunos continuaron siendo irascibles el resto de su vida protestando bueno Newman por supuesto Newman aquí en el centro de la foto con las piernas cruzadas también sujetando un cigarrillo era un poco el más proselitista de todos ¿no? el que siempre buscaba la controversia pues en el 53 el MoMA compra los nenúfares de Monet que conocemos todos y bueno pues carga contra el MoMA por gastarse los fondos en un artista europeo que además está ya fallecido evidentemente en el 54 vuelve a protestar contra el Guggenheim Clifford Steele está durante muchísimos años se niega a participar en galerías o sea a exponer en galerías perdón en participar en bienales Rodko rechaza el premio Guggenheim en fin el núcleo duro de los irascibles continúa siendo irascibles de hecho Inés y yo podemos dar fe que algunos han seguido dando guerra hasta después de muertos porque han dejado unas cláusulas imposibles en sus testamentos que dificultan mucho pues el préstamo de obras etcétera etcétera o sea que es que había unos que eran realmente muy realmente es muy interesante porque son los primeros artistas que además de de tener una carrera como pintores son casi managers de sí mismos y controlan todos los aspectos de su carrera o sea Newman y Steele controlaban desde las compras hasta las instalaciones hasta rechazaban casi todos las muestras colectivas todos querían una exposición individualizada en fin muchas de las cosas que atribuimos al arte pop pues en realidad están avanzadas aquí en algunos de estos artistas y a lo que te referías del momento claro es que 1950-51 es el momento en el que empieza a eclosionar todo hasta ese momento los conservadores del museo han estado apoyando con grandes dificultades a estos artistas pero el salto a la aceptación digamos por medio de las instituciones pues se va a dar en los próximos años yo creo que 1957 es este momento paradigmático en el que el Metropolitan compra una obra de Pollock Autumn Rhythm y la compra por 30.000 dólares que puede parecer mucho dinero pero todavía parece más si nos damos cuenta que dos años antes los conservadores del MoMA la quisieron comprar por 8.000 y el patronato lo rechazó con lo cual bueno entre el 55 y el 57 ha pasado una cosa que es que ha fallecido Jackson Pollock pero quiero decir que en unos pocos años se va a revertir la situación y en 1957 todos los irascibles van a estar representados en la colección permanente del museo excepto este núcleo duro que mencionamos bueno pues conseguido entonces el objetivo de la protesta y ahora quería hablar también de algo pues bueno que se acerca más a lo personal para vosotras y es que habéis estado trabajando con esto dos años en esta exposición y en cuanto se abren en las puertas yo no sé si se llegó a estar una o dos semanas una semana menos de una semana sí menos de seis días exactamente esto que supone para vosotras pues claro una exposición es un trabajo enorme por eso se necesitan dos años para llevarla a cabo porque está pues primero toda la parte de la selección de obras de la solicitud de préstamo de las obras hay que gestionar los transportes los seguros los avales pero también la museografía el diseño de la exposición luego ya cuando las obras llegan la instalación en paralelo se hace un catálogo que además en esta ocasión hemos hecho también un catálogo una edición del catálogo en inglés y ahí hay pues están los autores los traductores los editores el diseñador toda la gestión de imágenes o sea detrás hay un equipo que lo conforman muchas personas y a todos yo creo que hablo en nombre de todos pues claro el que seis días más tarde la exposición tuviera que cerrar por la situación en la que vivimos pues fue muy triste pero por otro lado también como todas las crisis también de aquí el hecho del cierre de la exposición pues han salido otras cosas nuevas cosas y cosas distintas y a eso vamos precisamente muchísimas gracias Inés y Beatriz lo adelantaba Inés nos adentramos ahora a las otras posibilidades que ha encontrado que ha creado la fundación fruto de la situación pero también de la experimentación de la investigación y de la imaginación porque la fundación ha ofrecido una segunda vida a los irascibles les decía distinta enriquecida con un experimento audiovisual es un proyecto innovador que nosotros les vamos a ofrecer ahora mismo van a verlo ahora mismo y después lo comentamos estás preocupada ¿no? ¿cómo para no estarlo? en este momento no sé todavía qué vamos a hacer bueno es que esto verdaderamente es lo nunca visto esto es absurdo hemos hecho esto para que se vea lo que hemos hecho y no se va a ver bueno es que no nos hemos visto nunca en esta situación desde la inauguración de la fundación en el 73 es como si no estuvieran porque no las está viendo nadie una exposición una exposición que no tiene público es una exposición que está pero no está en definitiva que no existe efectivamente bueno es que estamos en una situación de espera pero así es como estamos todos no sabemos muy bien qué va a pasar qué futuro vamos a tener y cómo tenemos que vivir el presente es como si se hubiera hecho de noche en la exposición yo no sé si se puede decir que una exposición por las noches es una exposición ¿no? yo creo que no yo creo que es un un almacén y por eso tenemos que hacer algo no sé exactamente qué pero tenemos que hacer algo bueno vamos a ver así aprovechar esta soledad y disfrutar de estos cuadros en total la soledad es un privilegio de reyes sí la idea básica en este trabajo que es un poco experimental es trabajar de una manera que yo empecé a trabajar hace muchos años en torno al 2003 es trabajar partiendo del negro o sea de la penumbra absoluta e ir iluminando es una exposición que ha estado en penumbra no ha sido vista y entonces lo que voy a intentar trabajando de esta manera es ir desvelando poco a poco algo que no se ha visto y que vamos a intentar ver unos focos iluminando un poco teatralmente y ir descubriendo más o menos la obra que está expuesta en esta expo lo que voy es aprendiendo los pasos que he dado previamente y voy sumando sumando cosas básicamente lo que hago es repetir repetir y sumar de la partidura espirituals delinc不知道 delinc Mash chinese patrón castrón en la partidura detuose y animada Different la partidura mar Bir lopa езж ¡Gracias! Lo que ha pasado es que ha pasado lo que no tenía que pasar. ¿Qué quieres que pase cuando haces una exposición? ¿Quieres que venga la gente y vea las obras que has expuesto? ¿Quieres que las obras se entiendan, se disfruten? Y en este caso ocurre que en este edificio de la Fundación se han presentado casi 250 exposiciones desde el año 1973 y esta ha sido la primera no exposición. ¿Qué es lo que el público se ha perdido de los irascibles pintores contra el museo? Bueno, el público se ha perdido la oportunidad completamente única de ver 18 obras de estos 18 artistas que participaron en esta protesta reunidos en una sala, que es una cosa que nunca había pasado. Es la primera vez que una exposición, por lo que nosotros hemos podido rastrear, dedica el foco de atención únicamente a la fotografía. O sea, que es la fotografía la que sirve de hilo conductor de la exposición. Esta, claro, es una exposición que quedó cerrada, que quedó a oscuras, en un edificio que quedó vacío, en una ciudad que acabó desierta. Yo lo que quiero es estar en la foto. Pues venga, pues ponte en la foto. Ahora, para estar en igualdad de condiciones, tienes que quitarte esto. Porque si no... Así muy serio. Tú que eres muy de máscara, Luis, ahora tienes que quitarte la máscara. Necesitaría un cigarrillo. Totalmente, y un sombrero, y un borsalino. Y una corbata. Los mueves un poco y sale una película de crímenes. Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, chicos. Muy potente. Encantado, ¿eh? Gracias. 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 Dave, al final de la exposición han sido obras maestras tres meses a oscuras. Qué pena, ¿eh? Sí. Pero habría que venir alguna noche de esos días a ver qué pasaba aquí. Yo creo que estos no se mantienen quietos. Ahora que se ha desmontado la exposición voy a continuar con las mismas fotos que he hecho con la exposición montada que ha sido disparar cada obra individualmente con la luz de la sala en total penumbra y luego iluminando parcialmente algunas cosas para ir desvelando la obra. Entonces voy a repetir el mismo proceso, voy a hacer tres o cuatro fotos y tengo que repetir esto 17 veces porque hay 18 obras, entonces 17 veces lo mismo para tener un poco todo lo mismo que he disparado previamente. Voy a pedir que apague la luz de la sala y me pongo a trabajar en penumbra. Voy a pedir que apague la luz de la sala y me pongo a trabajar en penumbra. Voy a pedir que apague la luz de la sala. Estaba viviendo en la ciudad de East, y había una escena explosiva de jóvenes artistas. Quería comenzar a grabar los portraits de estos artistas, pero había tantos, que me hubo una idea que era una apropiación de Nina Lein, legendaria Irascibles, y quería usar esa foto porque, en mi opinión, la más importante fotografía de la art world de la mitad de la década, de la década. Actually, I was very interested in this particular photograph, y así decidió que, en algún momento, cuando comencé a digging más into making paintings about art history, this was a very influential piece for me to think about and work on. You know, en certain ways, it almost relates to Leonardo da Vinci's The Last Supper, you know, and it's like maybe Pollock could be Christ, and, you know, Ted Stamos would be Judas, and some other characters. Esta fotografía se convierte en el paradigma, en el epítome visual del expresionismo abstracto. ¿Qué pasa? Que esos artistas no fueron un grupo, y precisamente porque no fueron un grupo, no hay muchas imágenes de ellos reunidos, y por tanto, esta foto se convirtió en la imagen del expresionismo abstracto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I don't think they ever really actually formed a group. It was kind of people that knew each other. I think a lot of these people, you know, there's a certain kind of independence in America. You know, we all kind of think of ourselves as these rugged individuals, kind of out like the cowboy out on the range or something, you know, so you're kind of by yourself. Es que es eso, o sea, es el cowboy. Es el hombre audaz, intrépido, solitario, es el héroe de todas las películas. El héroe no es el que colabora. El héroe es el que puede con todo él solito. El héroe es el héroe. En muchos casos estaban en conflicto. En conflicto entre lo que querían y lo que creían. Porque decían que sean puros Bohemianos. para ser uninterested en el público y lo que quieren era atención, lo que quieren era success. Lo que tenemos aquí es un ejemplo clásico de un fenómeno que un amigo me llama el foot y el mouth. Y es la diferencia entre lo que un hombre dice con el mouth y lo que los pies están haciendo. Y, quite frankly, los pies están haciendo algo que es en contradicción de lo que el mouth es saying. La figura de Hedda Stern es muy emblemática porque es, obviamente, la única mujer que aparece en la fotografía. Así como los dos artistas más jóvenes que no estuvieron en la fotografía, Fritz Buhlmann y Weldon Kiss, sobre todo Buhlmann, se quejaba a posteriori de cómo su ausencia había afectado a su trayectoria artística. Hedda Stern se quejaba de su presencia. Decía al final de su vida, 70 años pintando y todo lo que la gente recuerda de mí es que soy la única mujer de aquella fotografía. Lo que le costó, me imagino, yo me pongo en la piel de Hedda Stern, ¡qué valentía! O sea, no solamente acudir a una foto en la que nadie quiere que estés, porque a una mujer les quitaba, les desprestigiaba. De hecho, no incluyeron a ninguna otra mujer artista de esa generación, que había muchas y que eran buenísimas, Lee Krasner, Delaine de Kooning, etcétera, etcétera. Sino que la valentía de haberse subido a esa banqueta, yo, eso, me parece realmente admirable. ¿Voy? ¿Voy? Otra. ¡Voy? ¡Voy! 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 ¿Voy? ¡Voy! ¡Voy! El azar es que es parte de quiénes son ellos, parte del proceso creativo y de la manera que tienen de actuar. En este sentido es muy importante la enorme pasión que sienten muchos de ellos con la música jazz. Este imagen es muy poderoso, muy simbólico de lo que sucedió en Nueva York, pero en el mundo artista. Y en un cierto modo, como se ha dado el final de la guerra de la época de la Nueva York y la escuela de la New York a becoming a mayor influencia internacional, y establece Nueva York as a real art capital. Este es uno de esos puntos de vista en la historia, donde ciertas energías, ciertas fuerzas se juntan. Este es uno de esos dos puntos de vista sinisiert. Para mí esta obra era una triple anunciación. Estaba anunciando lo que era el tema religioso, estaba ya anunciando un nuevo mundo, que era el Renacimiento, y luego también para mí estaba anunciando una serie nueva. ¿Por qué no vaciar los espacios dentro del repertorio clásico, coger una serie de obras maestras y jugar con ellas, y quitarle los personajes y transformar el fondo en protagonista? ¿Qué es lo que queda? Un espacio que ha sido una exposición fantasma, que no se ha llegado a ver, el público no ha asistido, entonces he querido jugar un poco con la idea de esa afición, de esas visitas que no han existido. Entonces he cogido la alfombra, que es una de las alfombras que están allí en la sala de consulta de la Fundación, y bueno, pues he paseado por allí, he hecho una serie de recorridos, dejando huella de ese espectador que no ha llegado. Yo siempre hablo del vacío como el potencial del vacío, la cantidad de sugerencias y de posibilidades que tiene jugar con la nada. Es un espacio donde todo es posible, donde pueden pasar muchas cosas, e incluso invitas a que el espectador sea el que decida lo que quiere ver. No, 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 no. Lo que queda es el fantasma de algo que ha sido entrevisto durante una semana y durante el resto del tiempo hábil en el que pretendías presentarlo, pues ha sido escondido, clausurado, cerrado. Yo diría que no es tan grave como la destrucción de una obra de arte, pero sí se parece bastante a una tortura o a un martirio. Y esto es interesante porque creo que se puede decir que gran parte de la pintura del siglo XX tiene mucho que ver con el sufrimiento. La imagen de la pintura es sufriente, llena de llagas, llena de gestos, llena de destrucciones, de borraduras. Buena parte de la pintura del expresionismo astrazoamericano tiene claramente estas trazas, que van de la mano, por cierto, muchas veces con la vida dramática e intensa de muchos de sus artistas. Sabemos que Rosco se suicidó, sabemos que Pollock no murió de muerte natural, sino estrellándose con su coche. Sabemos que algunos de los artistas en esa foto tenían en ese momento carreras, quizá no fulgurantes aún, pero exitosas y, por así decirlo, no han pasado el corte de la historia. Lo que hay detrás de esta historia y lo que hay detrás de la foto y lo que hay detrás de las obras de estos artistas es que en el fondo, pues el drama minúsculo o grande a veces, que hay detrás de cada existencia humana. Entonces, cuando hablamos de males, eso significa que alguien es up there con un rulleta tabla o algo, sort de spinning el wheel y throwing in el ball, y si se llega a la posición correcta, hay buena y bad luck. Pero probablemente lo que es más relevante o más accurateo es que se tiene el más interesante myth woven alrededor de ellos. Dying by suicide es siempre va a ponerse en la parte de la página de la biblioteca y si vivas a ser 90 años y pasas de salir quieto en una resta de la habitación y no van a saber. Y si hay un interesante myth, incluso si hay un trágico de la vida, beyond tu muerte, te vas a tener un chance de seguir sending out vibraciones o ideas de tu vida. Y así, en ese sentido, no es siempre la buena, la buena, la buena cosas que hacen importante o que hacen meaningful. A lot of times the things that make life meaningful are the tragedies. The abstract expressionist painters that you see in the irascibles had a career of about 10 years as the most important artists in the world. They also moved the art world from Paris to New York. They became celebrated in magazines. They were so important for a decade. And that is such a rare thing. So to say that they had bad luck, well, maybe they had personal problems. Some of them, one died in a car crash, others became alcoholics, but that's the world. I think your theory is bullshit. I think that they had great luck, that they had great fame and careers. And if you look at the work today, I mean, it's some of the most expensive work in the world. It's like if we had brought all these paintings to here to make them not existent. It's like if you do something with a goal and then you're right and you're right and you're right and you're right and you're right to achieve that goal. It's like if you don't have to do it, like if you don't have to do it. It's like if you invite someone to your house and suddenly you arrive and you call the clock and you don't. You're right. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también es compositora, así que también es tuya la música. Lo primero que os quiero preguntar, porque es lo primero que me llama la atención, es la enorme carga emocional que se ve en este videoensayo. De hecho, Manuel, tú hablas de que es como traer estas pinturas aquí, has dicho, para hacerlas no existir. ¿Ha dañado, ha dolido este cierre? Sí, yo creo que la entera idea de hacer un videoensayo, o sea, de intentar redimir con las imágenes de las obras que nadie había visto, la frustración que supone abrir una exposición un 6 de marzo y cerrarla al 13, sin posibilidad de volverla a abrir, ha sido una circunstancia que hemos vivido con dramatismo y con emoción y yo creo que ha sido uno de los motores que nos ha llevado a hacer finalmente esta película, a invitar artistas a que nos ayuden a intentar devolver en la medida que se podía lo que se había perdido, oscurecido por la pandemia, por el cierre absoluto de la sala, por la soledad de la ciudad, por el hecho de que no podíamos ver aquello que habíamos traído para que se viera, que es el único sentido que tiene una exposición, exhibir objetos, obras de arte para que la gente las ve. ¿Y cómo afecta a un artista como tú, Javi? ¿Te habías visto alguna vez enfrentado a una cosa como esta? ¿Una exposición se abre y se cierra en apenas una semana? Claro, a mí todo esto me llega de rebote y más tarde, no he sufrido lo que han sufrido las personas que han estado trabajando dos años en la expo, tiene que ser muy frustrante, entiendo, pero también por daros un reverso de esta idea, saber surfear esa ola y saber darle la vuelta y convertir el cierre de una exposición en una pieza como la que acabamos de ver, quiero decir, también es motivo de alegría, ¿no? Espero. Que es el objetivo de la cara B, ¿verdad? Sí, y bueno, es el objetivo de la cara B, es contar historias que están detrás de actividades o de aspectos relacionados con la historia de la Fundación, habrá otras que no necesariamente tengan que ver con la actividad de música o de conferencias o de exposiciones, sino con los fondos, por ejemplo, que administra la biblioteca, ese es uno de los objetivos de la cara B. Había un objetivo que no sé si se pretendía o no, pero claro, al final, en el drama es cuando aprendes, cuando las cosas salen bien, te lo pasas de grande, pero no aprendes casi nada, ¿no? Cuando fracasas, tenía un profesor que decía, todo éxito es prematuro, y efectivamente, a veces aprendes más con los, muchas veces aprendes más con los fracasos y con el sufrimiento. Aquí hemos aprendido infinidad de cosas, por ejemplo, acerca de la relación maravillosa de la imagen digital, de la imagen del cine, del sonido, en relación a una imagen que en realidad no es una imagen, porque es el enfrentamiento directo a la obra de arte física, material, real, en una sala de exposiciones, donde, por cierto, no dejamos que la gente haga fotos, porque nos parece que eso interfiere con aquel sentido que tiene la exposición, que es que se vean las obras, te enfrentes a ellas, no a ti mismo haciéndote un selfie o fotografiando la obra. Y, pero claro, cuando hubo que convertir esto en una especie como de película experimental a muchas voces, pues hemos aprendido muchísimas cosas sobre el, no sé, yo diría que sobre la esencia y sobre las historias que tienen las imágenes, etc. Porque, ¿en qué momento surge la idea? Porque, claro, esta cara B no habla solo sobre la exposición, la enriquece, ¿no? Es como, habéis comentado alguna vez, es como una segunda vida. Sí, sí, es como redimir a través de otro tipo de imágenes las imágenes que no se han visto. Surge inmediatamente, yo creo que surge de una manera casi como una especie de impulso animal, ¿no? O sea, no puede ser que esto nos esté pasando y tenemos que hacer algo para recuperar de alguna manera, devolver de alguna manera a un público, bueno, pues que es anónimo, ¿no? Algo que no va a poder ver. Y inmediatamente nos damos cuenta de que lo justo es pagarle a la imagen oscurecida con la imagen, con la luz de la imagen que produce el cine, la fotografía. Y entonces enseguida sale la idea de hacer una película o de hacer, lo empezamos además muy al principio, un video de ensayo. No sabíamos muy bien qué significa un video de ensayo, pero teníamos claro que no queríamos hacer una exposición virtual porque ya la habíamos hecho. Es una visita digital, digamos, a la realidad analógica de la exposición. Tampoco queríamos hacer un documental porque ya habíamos hecho un video antes de que la exposición se inaugurara, casi promocional, por así decirlo, o documental, queríamos hacer algo en lo que esa especie como de situación dramática aflorara, que invitáramos a artistas a ver la situación y a interpretarla con sus propios ojos, que fuera una especie de gran experimento, que es lo que ha sido. O sea, hemos empezado esto sin saber qué iba a acabar siendo. De alguna manera le ha pasado como a eso que decía Schelling, perdón por la pelantería, de las obras de arte, que es aquello de cuya posibilidad solo es consciente cuando realmente han sucedido y se han hecho posibles. Antes no lo sabes porque lo que ya sabes qué va a ser es una pura cuestión de procedimiento, es aplicar el procedimiento y se acabó. Aquí hemos empezado un poco a ciegas, pero teníamos cierta seguridad de que iba a salir bien. Bueno, probablemente porque teníamos que hacerlo. El verso ese de la poeta alemana, no tienes ninguna oportunidad, pero tienes que aprovecharla. O sea, tenía que salir bien y después hemos trabajado muy bien con Javi, con 93 metros, la gente que ha estado en la técnica, que a mí me parece que es, en mi ignorancia, pero en mi cierta experiencia prodigiosa, y en todo lo que hay detrás del proyecto, que le da ese carácter experimental y lo saca del puro documental de un suceso. Sobre el trabajo de Javi de 93 metros, claro, a ti te llega este proyecto, entre las intervenciones artísticas que se ven en ese vídeo, tengo que confesar que a mí, una que me socavó especialmente, porque tuve la oportunidad de ver la exposición antes de que tuviesen que cerrarla, es cuando arrancas esas letras del título, esa especie de acción performativa que es casi desangrante. Para ti, como artista y como también responsable de todo esto que hemos visto, ¿tú cómo afrontas el proyecto? ¿Cómo lo imaginas? Claro, aunque sea un cliché, es una oportunidad de oro. Es muy difícil introducir en un formato documental, en un formato que está a expensas de los hechos, introducir piezas, introducir acción artística o introducir una actividad que no es narrativa. Cuando empezamos a trabajar 93 metros, está el trabajo de Adriano, Javier y David, es decir, director, guionista y editor, y pues está mi trabajo, que es como puede quedarse en hacer simples recursos audiovisuales divertidos, que no está mal, o podemos intentar picar un poquito de piedra, intentar introducir, queríamos introducir pequeñas piezas dentro del documental o del videoensayo. Esta en particular, que es Quilmar, el título, para dejarlo ir a contra el museo, en el que se acaba desmoronando la R, es un desastre y tal, este además tiene que ver con la urgencia de la situación del desmontaje. Es como no podemos grabar nada y es que además esto se desmonta ya, lo único que podemos grabar sucede en dos o tres días. Fíjate, eso es una serendipia, esa pieza. Hay algunas muy pensadas, como los anagramas y tal, y esta es totalmente casual. Dos días antes se nos ocurre que sería chulo hacer una pieza más presencial o performática, con alguien arrancando las letras. Pero vamos, muchas de las cosas que hemos visto tienen mucho que ver con la casualidad y con lo que nos hemos encontrado en el desmontaje y demás. Es tremendamente creativo lo que hemos visto. ¿Hay alguna parte, alguna pieza, alguna ilustración, algo en particular de lo que estés especialmente orgulloso? Aquello de no sabía por dónde tirar y lo resolví. A mí hay dos cosas que me gustan. Hay piezas que son muy audiovisuales, que son poderosas. Por ejemplo, los 150 o 160 dibujos que hice con la batería de Larlegido, como si fueran una animación que no se anima. Esa pieza me gusta. Me gustan las de Super 8, porque vienen de un archivo que compré, vienen de una película física que compré hace años, en una colección privada, y no estoy muy seguro de a qué pertenece. Es una película que está en las sombras y que no tiene créditos. Está claro que no es del todo amateur, pero tampoco es profesional. Y bueno, llevo años con esta película, así la veo, de vez en cuando, y digo, a ver qué hago con esto. Y me gusta haberla podido usar. Porque claro, coincidía que es Nueva York, coincidía que era la época de la que hablábamos. La música es de Andy Phillips, que es un pianista estupendo. Y esas dos piecitas que habéis visto como con Super 8, me gustan por haber podido usar por fin ese material. Y bueno, del resto me gusta un poco también el curro con guión. Porque pensad que, a primera vista, las intervenciones que yo hago, que son muchas de ellas no narrativas o que incluso son, parten mucho la narración, podrían ser un enfrentamiento con los contenidos de guión. Que es un punto de vista equivocado, pero que una vez puesto, es decir, que queda muy bonito en abstracto, pero es difícil de llevar a cabo. Y de eso también, de la integración que hemos hecho entre guión y piezas, estoy bastante contento, sí. Y como avanzabais, hay otros artistas invitados también en este videoensayo, en esa cara B sobre los irascibles. Uno de ellos da pie a hablar, bueno, las muestra, de hecho, estas imágenes que impresionan tanto, porque estamos tan poco acostumbrados, que es estas salas de exposiciones absolutamente vacías, pero en este caso, y se ve en las fotografías, hablo de José Manuel Ballester, las fotografías que hizo de la sala en la que estaban los irascibles, en las que aún quedan las cicatrices, aún quedan las marcas de aquello que estaba y ya no está. Y sobre eso, precisamente, sobre la ausencia del público, reflexiona también José Manuel Ballester. La serie Museos en Blanco, realmente, lo que quería era poner en evidencia, también, cuál va a ser el futuro de los museos, qué función van a tener, con todas las nuevas tecnologías, con el mundo virtual y tal, en qué dimensión se van a mover. Entonces, era como un poco volver a empezar, desinstalar, vaciarlo, para volver a replantearse el nuevo proyecto. Que esto está conectado, luego va a conectarse con los irascibles, de alguna forma, ¿no? Que es el espacio, el escenario desocupado, deshabitado, desmantelado. Pues escuchábamos a José Manuel Ballester, que hablaba de esa serie suya, Museos en Blanco, de este no tener público, no haber contacto entre el público, salas vacías, y en el caso de los irascibles, pues igual coge más contundencia, incluso, por ese carácter de definitivo. Allí no hay nadie y no lo va a volver a ver. Efectivamente. Lo que nos interesó de José Manuel Ballester, que es un artista al que conocíamos, es ese ejercicio de vaciar, lo he dicho en otras ocasiones, pues, digamos, a las personas en el repertorio iconográfico clásico. Pues José Manuel ha vaciado el Guernica, ha vaciado los fusilamientos de Goya, ha vaciado las Meninas, ha vaciado media historia del arte. Y aquí nos encontramos con una sala de exposiciones que a los efectos del público estaba vacía, porque nadie iba a poder verla, ¿no? Es decir, que hubiera dado igual que hubiera estado cerrada y a oscuras con obras que sin obras. Y por eso, enseguida, pensamos que uno de los artistas que teníamos que invitar era él. Y la pieza que ha hecho, pues, ha encajado perfectamente. En general, tú lo decías antes, la idea que surgió muy pronto de que seguramente lo que iba a marcar la diferencia con un documental es introducir gente cuyo lenguaje no son una narratividad, porque son artistas, y dos artistas que han trabajado además con la fotografía y con el vaciado y la luz y la oscuridad. O incluso, en un mismo momento, pensamos y de hecho invitamos a un artista conceptual. Lo que pasa es que estaba en Shanghái y era demasiado conceptual, incluso para el más enfebrecido conseguir traerla a participar en el proyecto. Ya llegará el momento, ¿no? Pero efectivamente, el trabajo de José Manuel tenía un aire de familia muy obvio con el hecho de que hemos tenido que vaciar la sala de alguna manera para los que no vienen, la sala está vacía. Y además, también, que parece que sea como un paso más, ¿no? En ese camino del vaciado, cuando él trabaja vaciando cuadros, vaciando grandes obras, ¿no? Del Museo del Prado. Parece que sea como el vacío en el vacío. Sí. Casi sin que hubiese un final. Después, otro elemento que desde mi punto de vista también tiene muchísimo interés, incluso contiene una gran carga filosófica, es el de la oscuridad. La oscuridad en la que quedan las obras, la oscuridad en la que quedan las salas, obras y salas creadas, pues bueno, para ser vistas las unas y para facilitar la visión las otras. Esa es también parte de la sensación que crea otro de los artistas que habéis invitado a esta cara B sobre los irascibles, al fotógrafo Juan de Sande. En realidad, hasta que no fui la primera vez a hacer las fotos generales de la exposición, tenía una idea un poco vaga de qué hacer, de qué jugar con luz, ir desvelando la obra y justo como pasé ahí una tarde larga haciendo cosas muy pautadas y muy metódicas, pero claro, todo igual, me doy tiempo a pensar y a definir bastante bien cómo quería hacerlo. Entonces, después de ese primer día, esa primera tarde haciendo fotos bastante convencionales de la exposición, tuve ya más o menos claro cómo iba a ser. Luego, a lo largo de todo el proceso van apareciendo ideas, pero vamos, ya quedó más o menos definida en ese momento. Me hubiera gustado organizarlo en trípticos y lo he conseguido, he organizado un tríptico y una conclusión. En todos los casos, la luz que aparece es una luz hecha por mí, o sea, en ningún momento aparece la luz de la sala, nunca vemos cómo ha sido vista la exposición, que eso también me gusta, o sea, que todo queda oculto de alguna manera. Se desvela la obra, la obra parece bien retratada, pero no aparece en ningún momento la luz de la sala. Ya he pensado en el título, el título general y el título particular, porque como son mogollón de fotos, al final tengo un título para esta serie, para la serie en la que desaparece y aparece la obra de la exposición, que es una frase del Cantar de los Cantares, que es Duermo, pero mi corazón vela. Que es lo que ha hecho la exposición, se ha quedado dormido, pero permanecía allí, o sea, su corazón velaba de alguna manera. Duerme, pero su corazón vela. Este sería también el objetivo de esta cara B. Sí, digamos que el corazón de las obras seguía palpitando, aunque no las viera nadie, y había que sacarlas a luz, aunque fuera por este procedimiento. Y esto que dice Juan, que se parece algo a lo que decía antes José Manuel, claro, esto es algo que me perdonen los documentalistas, que solo ven los artistas, que de pronto se dan cuenta de algo que no es la narración de lo que ha ocurrido, sino ver a través de lo que ha ocurrido, incorporar lo que ha ocurrido. Y es muy bonito lo que dice Juan, esos trípticos de la oscuridad, la obra oscurecida porque no la ve nadie, la pared completamente vacía, tú decías antes, tiene un aspecto filosófico muy profundo, porque qué son las cosas si no las vemos, qué es la historia si no hay seres humanos, pues tiempo, qué es el mundo si no hay nadie para verlo, pues no es absolutamente nada, qué es una exposición si nadie la ve, pues tampoco es nada. Es decir que es una novela que nadie lee, pues ni siquiera se puede decir que existe. Por eso esa ansia por recuperar de alguna manera el tiempo perdido o el tiempo que pasamos confinados de esta manera y en ese sentido tanto José Manuel como Juan pues eran dos compañeros de viaje, han sido dos compañeros de viaje absolutamente decisivos, definitivos. Y en el caso de Juan, este sacarle partido a la oscuridad, que en el fondo es lo que le pasaba a la exposición durante todo este tiempo, estaba completamente a oscuras, no tenía esa luz artificial de la que habla Juan, que es la única luz que admiten las obras de arte, que hay que protegerlas del sol natural porque se oxidan, se mueren, son como los vampiros, si están ahí cuando amanece, les pasa algo, pues ha sido muy bonito darles la vuelta y de pronto convertirlas en parte de la película, del videoensayo. Y bueno, claro, hemos escuchado las reflexiones de dos artistas, como tú decías, Manuel, hay cosas que solo los artistas ven. Javi, claro, parte de tu trabajo también es engranar esas reflexiones, pero que de alguna manera encajen bien con la tuya propia, es decir, ¿cómo has hecho para coger las reflexiones de otros compañeros en el arte, en la creación y que acabe siendo una obra, este videoensayo, con entidad propia en la que todo el mecanismo parece que gira con fluidez? Eso es curioso, es fundamental ahí el trabajo, creo que hay dos trabajos en paralelo muy interesantes, uno el trabajo, siento repetirme, pero es que realmente el trabajo con guión, edición y dirección ha sido fundamental. No se puede introducir lenguajes narrativos que no son los clásicos, el dramático narrativo y tal. Si la gente de tu alrededor no te echa un capote y confía un poco, porque es una confianza un poco a ciegas. Yo te puedo contar algo que suena muy bien en mi cabeza, pero lleva eso al documental. No mucha gente es abierta como para recibir ese tipo de... Y después está, creo que es muy importante, está el tema de intentar enhebrar unos tragos y otros sin que la historia pura y dura se coma a lo que los artistas o los comisarios o a la gente que interviene comenten. Lo digo por una cosa, es muy fácil contar una historia de izquierda o derecha, pero esa historia ya estaba contada en el catálogo y sobre todo estaba contada en un documental que se hizo antes. Esto era una cuestión de hacer otra cosa y de trabajar, por ejemplo, hacer que lo fantasmal tuviese una presencia, trabajar sensibilidades diferentes, dos artistas en este caso, introducir otro tipo de sensibilidades de lenguajes. Entonces yo creo que lo más importante ahí es encontrar gente que crea en ese diálogo. Hace 30 o 40 años era bastante más habitual encontrar artistas en general, por ejemplo, en formatos populares. Recuerdo haber entrevistado a Ollana Bárbara y hablar de cómo ella hizo una pieza para Barrio Sésamo. Eso y por hoy un artista trabajando para Barrio Sésamo sería difícil. Ojalá que... Pues este es el tipo de movimientos que hacen que esto pueda volver. Al final el engranaje tiene que ver con el entorno y en un entorno que sea sensible al arte, claro. Y tenemos que hablar también de una cara C, porque claro, la fundación crece, el proyecto es amplia y una cara C, estaríamos hablando de los podcasts, ¿verdad? Que también están bajo tu responsabilidad, Javi. Sí. Tienes aquí una enorme carga en este nuevo proyecto innovador de la fundación. ¿Cómo es el podcast de los irascibles? ¿Qué se encuentra la gente que lo escuche? La cara C, que es la cara B de la cara B. Esto es. El podcast tiene mucho que ver con el vídeo porque por una parte rescata partes que en el vídeo ensayo no pueden estar y por otra parte rescata a sus protagonistas. Inés está, Manuel, dirigiendo con su narración, comentando algunos de estos contenidos y eso a lo largo pues tiene una media hora de podcast que creo que es bastante chulo. Estoy muy contento con él y que tiene que funcionar por una parte como complemento pero también en paralelo. Es decir, nuestra idea es que puedas acceder a un contenido o a otro y que uno complemente el otro pero que no sé, es decir, los contenidos de la cara C parten de los de la cara B pero no son los mismos. No sé si me he explicado es un poco líos. Más o menos. Más o menos. Yo lo he oído. Más o menos. Y tú también. Es decir, que hacen crecer el mensaje, aportan más, serían complementarios. No es una repetición del mensaje. No, para nada. Intentan expandir un poco el universo tanto iconográfico como narrativo de la pieza. Sí. Es decir, que un espectador, los amigos y amigas de la Fundación Juan March pueden echarle un vistazo a la exposición en aquella exposición virtual que pusisteis a su disposición. Pueden ver el videoensayo, pueden ver la cara B y además seguir aprendiendo con esa cara C que serían los podcasts sobre los invisibles. Y aún hay un paso más que me parece especialmente relevante y que es que este no es un proyecto que acaba y empieza en esta exposición en particular sino que es un proyecto que ya asume como propio y la Fundación con todos los contenidos que vais a ofrecer a partir de ahora. Efectivamente. Cuando has empezado me he asustado. A ver si va a anunciar y nos compromete con la cara D que por ahora nadie está pensando en hacerla. Al tiempo. Confío en vosotros. Sí, yo creo que parte de las buenas consecuencias o si es que las ha habido de esta situación un poco dramática de la que hablamos al principio es que, bueno, primero en una situación como esa pues tu ingenio se agudiza y en términos generales en la Fundación en general ha habido una intensificación digamos del trabajo digital que no es una cosa tan tonta como una institución que tiene 60 años o más y que tiene que modernizarse sino que es simplemente el paso que se lleva dando desde hace mucho tiempo a la voz de no somos una especie de catering cultural que organiza eventos sino que investigamos con mayor o menor fortuna en todos los ámbitos y nuestra ilusión es poner el resultado de esa investigación pues a disposición del mayor número de gente posible y hoy o lo haces con los medios digitales o lo que haces es conocimiento local en el peor y que se pierde además en el momento. y estas novedades por así decirlo que ya están en Canal Mark y que el público pues ya va conociendo o irá conociendo no han nacido como una respuesta temporal a la situación de pandemia de confinamiento y a la bajada brutal de lo presencial y del público y a pensar que una institución no solo tiene público presencial sino que tiene audiencia y evidencia sino que tiene que ver con que bueno tienes que existir en el mundo digital y tienes la obligación casi estructural de hacerlo y por tanto Los irascibles por segunda vez es por así decirlo el primer episodio de la primera temporada de una serie que se llama La cara B y la segunda pues ya está en marcha y su título por lo menos por ahora es Julio Cortázar instrucciones de montaje y apunta a algo muy bonito que mucha gente conoce y es que afortunadamente pues la biblioteca de la fundación la biblioteca y centro de apoyo a la investigación de la fundación tiene el legado la biblioteca personal de Julio Cortázar y era una buena elección para ser el segundo episodio porque al igual que Los irascibles de nuevo es un video ensayo que vuelve a contar algo que está detrás de la cara A de la fundación la cara A digamos es nuestra actividad pero detrás de esa actividad hay muchísimas historias que contar y en el caso de Cortázar es especialmente bonito porque él hablaba con mucha frecuencia y su literatura está llena de esos aspectos digamos del reverso de la realidad lo que no se ve pero realmente existe la maga o los modelos para armar o novelas que puedes leer de muchas maneras de manera que esa será la segunda y después pues habrá una tercera habrá una cuarta y el reto yo creo que va a ser ver cómo compatibilizamos esto con la obvia actividad que seguirá siendo presencial y a la que esperamos que venga mucho público seguro una segunda cara B que está bastante avanzada ¿no Javi? 18 de diciembre me parece que tenéis previsto estrenar a Julio Cortázar con muchos elementos en principio también con un vamos a llamarle video ensayo con un video y también con un con un podcast con su correspondiente podcast al final creo que al hilo de lo que decías es que me ha gustado mucho creo que lo que es interesante de todo esto es entender antes lo comentabas ¿no? que los formatos no son traducibles de forma directa no es una cuestión de como no puedo abrir una exposición voy a poner fotos de la exposición y eso no es una cuestión de intentar desarrollar formatos diferentes entonces bueno a Cortázar llegaremos en diciembre y ya veremos cómo llegamos pero pintar pinta muy bien pinta bien no sé si me dejas decir alguna cosa más por supuesto que sí una cosa que me ha gustado muchísimo es digamos el carácter casi de trabajo de comuna que ha tenido esto ¿no? que ha sido ¿quién es el autor de esto? pues es un autor múltiple y coral porque los que nos dedicamos al comisario de exposiciones no tenemos experiencia ni nos dedicamos a hacer guiones audiovisuales ni a trasladar las cosas a las imágenes ellos no tienen digamos la experiencia o la empatía especial que tienes cuando lo que haces son exposiciones la realidad física ¿no? bueno ha habido una especie como de mezcla de lenguajes y de casi de algarabía donde pues yo que sé pues Beatriz Cordero Inés Vallejo Adriano Javi los artistas con una sensación de que teníamos cierta urgencia para aprovechar todo lo que pudiéramos que como decía la cosa de Sacastiza pues todo era bueno para el convento ¿no? o sea tenemos que arrancar las letras pues seguramente a eso se le puede sacar partido visual ¿no? tenemos que desmontar la exposición claro hay que devolver las obras a sus propietarios bueno pues resulta que visto con esos otros ojos te salen no sé 10-15 segundos que es cuando se ven las cajas con una música absolutamente emocionante gracias y entonces ya pasa de ser pues una cosa lateral a nuestro trabajo a ser algo absolutamente lleno de sentido que es precioso verlo cuando en realidad es verdad dramático y triste muchísimas gracias a ti Javi muchísimas gracias Manuel a ti les quiero recordar antes de despedirnos que este videoensayo que ha vertebrado la sesión pueden verlo ustedes en el nuevo canal de la Fundación Juan March canal.march.es en la sección series que no va a ser el único allí va a estar también a partir del 18 de diciembre esta nueva creación que están preparando ya sobre Julio Cortázar con material inédito y además podrán verlo ustedes también tanto a los irascibles a Cortázar a todo lo que venga después en filming y ahora sí muchísimas gracias a todos ustedes a los que nos han acompañado a través del canal March a través de YouTube por estar con nosotros estén donde estén que era formar parte de este proyecto un proyecto de adaptación de crecimiento de investigación y también de algún modo de resistencia que está haciendo la Fundación Juan March para seguir cumpliendo con su objetivo que no es otro que defender la cultura hasta la próxima para seguir con su objetivo y Gracias por ver el video.